Como niños con juguete nuevo, así nos divertimos probando la Shotgun 650 en el Centro Ceremonial Otomi. Fue una gran tarde de motos y charla con buenos cuates. Lo bueno también acaba, y llegó el momento de regresar a la ciudad. Y así emprendimos el viaje de regreso por una carretera de exigentes curvas pero maravillosos paisajes. Gracias por ver el video. El camino solo se había interrumpido por la filmación de una película, pero fue algo muy breve. Ya más confiado en la moto, pude disfrutar más los colores de un par de pueblos que cruzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo era ordenado, incluso el paso por las casetas. Pero la cosa cambió cuando ingresamos a la caótica ciudad de México. La carga vehicular de Laura Pico me resultó todo un reto. Además, no quería volver a separarme del grupo. La verdad es que no tenía idea de dónde estábamos circulando. Solo seguía el líder de la manada. Fue muy interesante quedar atrapados en el congestionamiento vial y vernos obligados a filtrar entre los autos. los autos. Y a los autos. Fue una gran experiencia Ojalá, ojalá se repita